La economía española creció el 2,5% en 2018, una décima menos que lo previsto por el Gobierno. El dato supone así cinco años de recuperación económica, aunque se pierde fuerza por tercer año consecutivo. Según adelantó hoy el Instituto Nacional de Estadística, solo entre octubre y diciembre, la economía avanzó el 0,7%, lo que supone una décima más que en los tres trimestres anteriores y también una décima más que lo previsto por el Ejecutivo. Así, el PIB generado por la economía española terminó 2018 en 1,2 billones de euros, gracias en parte al impulso del consumo interno, que aportó 2,7 puntos y eclipsó el lastre de tres décimas de la demanda exterior. En términos de puestos de trabajo, el empleo aumentó 0,6% en el cuarto trimestre del año, una décima menos que en el tercero, aunque logró un avance interanual del 2,6%, que se traduce en cerca de medio millón más de empleos. Por sectores, se destruyó empleo en la agricultura y la industria, mientras que se creó en servicios y la construcción, un ámbito que acumula ya cinco trimestres consecutivos de creación de puestos de trabajo. Durante el conjunto de 2018, lo que tiró de la economía fue el consumo de los hogares, aunque en el cuarto trimestre perdió algo de fuelle. Además, la inversión registró un descenso trimestral de dos décimas. Por contra, las exportaciones registraron una fuerte recuperación, al crecer el 1,9% y las importaciones aumentaron el 1,1%, tras la caída del 0,2% de los tres meses previos.